Bueno, el paso más importante fue la incorporación de la figura del femicidio en el Código Penal, en su artículo 80, que da una pena de prisión perpetua, digamos que ese fue el avance más importante en cuanto a lo que tiene que ver con la justicia, que este delito sea tipificado y tenga una pena. Ahora bien, lo último que se incorporó fue en noviembre del año pasado, la promulgación de una ley que crea un cuerpo de abogados para dar asistencia a las víctimas de violencia de género. Esto se promulgó y se reglamentó en noviembre del año pasado y muy, muy, pero muy lentamente está empezando a funcionar. De hecho, recién ahora se ha conformado este cuerpo de abogados que asisten gratuitamente a las víctimas de violencia de género. Y otro de los temas que muy, muy lentamente se está incorporando es el Plan Nacional contra Violencia de Género, que ya la ley 26.485, que se sancionó en el 2009, hace muchísimos años, ya decía que se tenía que implementar este Plan Nacional, que recién en julio de este año se anunció la incorporación, pero aún no está funcionando. ¿Y por qué es tan importante que funcione este Plan Nacional? Porque, entre otras cosas, crea 36 hogares de refugio para víctimas de violencia de género. Crea la obligación de aquellas personas que son denunciadas por un ataque de estas características, tengan una tobillera para ser localizados. Crea también la posibilidad de que los celulares de las víctimas tengan hasta tres líneas para llamar en forma inmediata, es decir, que no tengan que discar un número más allá del 144 que está funcionando, sino que permite que haya una línea de ayuda directa en caso de ser atacada. Lamentablemente se anunció en julio de este año la puesta en marcha de este Plan Nacional, pero lo cierto que hoy a octubre todavía este Plan Nacional está muy lentamente empezando a caminar. Y lo más grave es que se sancionó esta ley en el año 2009 y recién en el 2016 se pone en marcha. Da la sensación, Adri, coincidirás que hay mucho marco legal, pero poca práctica, digamos, poca concreción, ¿no? Bueno, en casi todo el marco que le puso Laura a su explicación, en reiteradas ocasiones, dijo, todo está retrasado, todo va lento. Todo está retrasado y están sucediendo cosas muy preocupantes, que yo quiero echar este espacio para decirlas. Por ejemplo, hoy en el Congreso se va a votar la ley de paridad, que vos hablabas de la importancia de tener mujeres en la justicia para que hayan cambiado las cosas. Hoy se vota ley de paridad y ya está programado que ese tema lo van a tratar alrededor de las 4 de la mañana. Representantes de todos los partidos están a favor y algunos están trabando que se llegue a la ley de paridad. Esto es la situación que es importante que la sigamos para ver cómo votan los diputados, pero ayer pasó algo muy grave en el Congreso, que se sancionó un proyecto, un dictamen, para terminar, eliminar la fiscalía que investiga los crímenes de género. Claro, son contradicciones muy grandes que tenemos, ¿no? O sea, y que además involucionan. Es involucionan porque el cuerpo de abogados no está funcionando. Claro, no. El plan no está funcionando. Digamos, se presentó, pero son ideas y todavía no se presentan. Casi buenas intenciones. Perdón, porque está hablando de un dictamen. Está hablando de un dictamen que todavía necesita aprobación y debate dentro de las cámaras. Exactamente, pero que el día anterior del día... Pero fíjate vos, que en la raíz del Congreso hay una problemática cultural tremenda, donde no se asimiló esto de ninguna manera. No lo escuchan y justo el día antes del Miércoles Negro, sacan un dictamen que elimina la unidad, la UFEM, que es la unidad especializada en violencia contra las mujeres, que es del Ministerio Público Fiscal, que es importantísimo, que fue una de las primeras medidas que se hizo después de la marcha de Ni Una Menos crear ese cuerpo. Así que, digamos, por eso es tan importante lo de la marcha de hoy, que tratemos de ir, que tratemos de circular por la Ciudad Negro, que nos escuchen, que vean esta problemática y que no vuelvan a dar la espalda a los derechos de las mujeres.